La línea telefónica, Tania Müller, Secretaria del Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Tania? Hola, Adela. Muy buenos días. A ti, a tu amable auditorio. Muchas gracias. Oye, este... ¿Quién hizo estos estudios en donde se demuestra...? Y con esto ya concluye el caso del Gorila Bantú? Sí, Adela. Para el gobierno de la Ciudad de México era muy importante que no fuéramos juez y parte. Entonces, una vez que nosotros tuvimos todos los resultados de los distintos exámenes, el viral que se mandó a hacer a Texas, a un laboratorio especializado en grandes primates, el toxicológico, el histopatológico y toda la información disponible, se dieron todas las facilidades para conformar este grupo binacional con expertos. Los expertos a los que nos referimos son quienes hoy en día están lidereando la investigación en gorilas. Por ejemplo, el doctor Tomás Mijan, que es especialista en grandes simbios con reconocimiento internacional, participa en el Gorilla Health Project. La doctora Haley Murphy, que también es una experta en salud cardiovascular de gorilas, es veterinaria y asesora igualmente en el Plan de Sobrevivencia de Especies de Gorila, es cofundadora también del proyecto Salud del Gorila, que en inglés sería Gorilla Health Project. La doctora Levenstein, Linda Levenstein, que es además también fundadora y asesora igualmente del Gorilla Species Survival Plan, que es profesora del Departamento de Patología, Inmunología y Microbiología de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de California en Davis, que además es también cofundadora de la organización Doctores de Gorilas, que colabora desde 1987 en el estudio de tejidos y de causas de muerte de gorilas. Es decir, realmente nos dimos a la tarea en el gobierno de la ciudad de que este panel de expertos fuere gente o especialistas que se han dedicado al estudio de los gorilas y con base en su opinión, en donde creo que sí vale la pena mencionar al auditorio que no hubo ningún pago de por medio o retribución para estos servicios, fue una labor realmente muy profesional, muy altruista para hacer una opinión sobre las causas de muerte de Bantu, para que justamente no fuera el gobierno quien definiera o dictaminara cuáles habían sido las causas de muerte. Entonces, en este contexto, Adela, y con base en la información del panel de expertos, por ejemplo, nos dicen que con respecto a la anestesia, a partir de las dosis totales usadas en Bantu, la opinión del grupo es que Bantu no recibió una sobredosis de los agentes de inmovilización. Con respecto a la necropsia, también nos dicen muy puntualmente que los prosectores siguieron el formato de protocolo de la necropsia con base en el estándar del proyecto Gorilla Species Survival Plan, y que el informe que se envió fue muy riguroso. Y con base en la causa de muerte, nos dicen que el corazón de Bantu era manifiestamente anormal en su peso, en su circunferencia, y que estaba en un estado terminal. También algo muy importante que mencionan ellos en su informe, que además lo pueden consultar en la página de la Secretaría de Medio Ambiente completo, tanto en inglés como en español, y cito también textualmente, los signos clínicos frecuentemente son sutiles o no existentes en los gorilas que padecen de enfermedades cardiovasculares. Históricamente, los casos de enfermedades cardíacas avanzadas en los simios grandes se diagnosticaron después del fallecimiento repentino, sin historial de signos clínicos asociados con este estado avanzado de enfermedad cardíaca. Entonces, digo, lo que me parece muy importante es justamente esta transparencia y la certeza y que el gobierno de la ciudad no es juez y parte, que es un panel de expertos los que dan esta opinión. Ahora, hay una bitácora en donde se estaba anotado que se había usado un fármaco que no estaba permitido. Eso fue una conclusión o algunas de las conclusiones que salieron en los medios. Y aquí también me permito citar al grupo de expertos en cuanto a la anestesia. Dicen, textual, los tres agentes de inmovilización usados en el caso de Bantú son ampliamente usados en los procedimientos de inmovilización de gorilas y pueden ser seleccionados en combinación para hacer posible el uso de dosis más bajas de cada agente individual. O sea, también todo eso ellos lo analizaron. Ya. Ahora, también ha sonado el tema de un seguro de vida que tenía Bantú por 80 mil dólares, ¿es cierto? Todo el gobierno de la Ciudad de México tiene una póliza de seguros para todos los animales, por supuesto incluidos toda la colección con la que cuentan los zoológicos de la Ciudad de México. Y en este caso, por supuesto que Bantú también estaba incluido en esta póliza de seguro. El dato que efectivamente nos pasa, lo que me precisan, es que ascienda a 80 mil dólares el monto del seguro. ¿Y ese seguro se cobra y qué se hace con este dinero? Bueno, hay todo un procedimiento. Ahorita, una vez que ya tenemos esta conclusión final del panel de expertos, se procede ya administrativamente a hacer todo el trámite para el seguro. Esto es por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración y la Oficialía Mayor. Al final, los recursos del seguro entran a la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y son justamente para ir, pues están dedicados para fortalecer la colección de los zoológicos. Ya. Entonces ya se da por terminado y concluido y cerrado el caso. Sí, me parece que lo importante, Adela, es que no somos ni juez ni parte. El Gobierno de la Ciudad de México nos abocamos a hacer un panel de expertos justamente para darle esta certeza a la ciudadanía, porque a todos nos conternó y nos dolió mucho la muerte de Bantú, fue algo inesperado, y que ante esta situación, pues que el Gobierno pudiera tener un dictamen muy objetivo, puntual, integral, por un panel de expertos y no por parte del Gobierno de la Ciudad. Y reitero, toda la información está disponible en nuestra página de Internet. Dice Información de Interés Público. Ahí está el documento completo de los expertos en inglés y en español. Están todos los resultados de los exámenes para que los puedan consultar. Oye, Tania, este... Había sido separado de su cargo el director, ¿no? Es correcto. ¿Podría regresar o ya no? Pues mire, es algo ahorita que se está evaluando en un contexto general de los zoológicos y hacia dónde deben ir, también como se ha mencionado mucho. De los bioparques, ¿no? Los bioparques, exactamente. Entonces, es algo que vamos a evaluar adelante. Muy bien. Bueno, pues estamos atentos. Entonces, este caso ya cerró. Así es, y creo que lo importante es que hay una certeza y un dictamen científico de expertos pues que da la opinión final de lo que fue, de qué fue lo que sucedió con Bantú y que nos da esa certeza y yo diría que hasta tranquilidad a todos porque sí fue muy repentino, fue algo no deseado y que a todos nos dolió y nos concernó. Tania Müller, muchas gracias, secretaria del Medio Ambiente. Al contrario. Muchas gracias por el espacio de la pandemia. Al contrario, muchas gracias.